Bueno, estamos en un nuevo video de PUBG, espero que les guste, mirenlo bien, claro, y ya van a ver, ojalá la podemos ganar, pero no importa, si no la ganamos, bueno, vamos con mi mejor amigo, Javier. ¿Eso es mi vieja hoy? ¿Loco? ¿Pelly es el que es tío? ¿Loco, mae? Que agarra la verga, no ganamos ningún lugar, pues. Vamos a ir a los contenedores Javier Javier Javier, vamos a ir a los contenedores Loco, vamos a ir a los contenedores, cabrón, contesta Loco, vamos a ir a los contenedores Perro, vamos a ir, perro Dale, perro, dale, perro Dale, papi, dale, porrándome de cara Me tiro ya Dale, dale Espérate, espérate ¿Qué pasa? One, two, three, four, five Let's go, go, man, Gio, financial Loco 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 Ay, guapú, me ayudaba a pegar, po Ahí nos pelaron arriba de los barros Yo hice un lote Squawl Lo en el punto Yo hice un loter Yo hice un loter En los bar a los bar Mirado que cólera me viene a ver como cae esta nido Mierda si me cae mal Que pedo con esta onda Ya me vine a darle M4 para que me ponga los parques Espero que hay una mochila por 3 Ah ya me haia una tambien Mochila por 3 Ya me haia una Escucha bro hay una mochila por 3 Ya haia una O ya anda Me llega me llega me llega Ya haia una o una Perro hay una mochila por 3 Ya haia Ya haia mochila wey Ya haia mochila por 3 Ya haia mochila por 3 Ya haia mochila por 3 Vamos a poder ganar esta partia dale un mato oh man oh shit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! y y y y y y y y y ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Enemies ahead! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No! ¡Forn up on me! ¡El car 98! ¡Forn up on me! ¡I got supplies! ¡Forn up on me! 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 ¡Mira, oh! ¡Qué puta madre! No me doy. Para, bro, para, para. Te tengo un regalo, te tengo un regalo. Te tengo un regalo, para. Thank you, bro. Enemies ahead. Form up on me. Oh my goodness, ¿qué pasa, bro? 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's go. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies. 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 Form up on me Form up on me Acercate, Lord, se mata Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead ¡Vale, madre! ¡Uyé, uyé! ¡Oh, no! ¡Enemies ahead! ¡Suscríbete al canal!